Vámonos para el monte 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 Que el monte me gusta amar Vámonos para el monte Vámonos para el monte Que el monte me gusta amar Vámonos para el monte Vámonos para el monte Vámonos para el monte Vámonos para el monte Que el monte me gusta amar Este mundo está travieso Y aunque eso no importe a mí Yo no puedo controlarlo Sigo contento y feliz Vámonos para el monte 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 Que el monte me gusta amar Vámonos para el monte 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.